¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video más, mi nombre es Jesús Valerio, no olviden suscribirse y activar la campanita Hoy vamos a tener una batalla entre dos plataformas de streaming, entre Pluto TV y Vix Estas dos plataformas nos ofrecen entretenimiento gratuito, pero vamos a checar el contenido para ver si es recomendable o no Bienvenidos, comencemos ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otra batalla épica, ahora entre dos plataformas de streaming Que es Pluto TV y Vix, estas nuevas plataformas de televisión o de contenido gratuito Que vamos a checar las plataformas en sí, para ver el contenido Y en el transcurso del video les voy a comentar mi experiencia Porque yo tengo varios meses utilizando Pluto Adquirí una pantalla LG En donde Pluto TV ya estaba agregado dentro de las plataformas que ellos Las plataformas de contenido que la televisión misma trae ahí Vix lo he utilizado por un par de meses Por un par de... por un mes más o menos Este... es un contenido muy diferente Ahorita les voy a explicar cuando llegue su momento de hablar de Vix Aquí vemos la televisión Este... o el contenido de Pluto TV En donde nos está... este... exponiendo series, películas Y un montón de canales, un montón de contenido Que realmente me gusta Pluto Porque... es contenido viejito O sea, es contenido de los ochentas, de los noventas Y es contenido que para la... para... o sea, para una persona ya de cuarenta años Pues... sí me... sí me gusta mucho Por ejemplo, aquí vemos Master Chat Chile Celebrity Este... hay contenido de otros países Eso me gusta mucho Hay contenido de Colombia Vemos aquí Iron Chat Que a mí me... me fascinaba en los noventas Ver ese... ese programa Y lo puedes ver con sencillez O sea, con... con bastante... este... Simplemente le das ver ahora Y en unos segundos aparece el programa ¿Cómo se comporta Pluto en el aspecto de la publicidad? La publicidad... si es invasiva Un poquito Si es invasiva Estás de repente viendo tu programa Y te salen 5, 6, 7 comerciales Continuos Sin poderlos omitir Este... Si me gusta Pluto Este... realmente es... es una buena plataforma Este... aquí vamos a... que... anime Ah... también hay... este... Contenido anime Para los chavos que les gusta el anime Hay mucho contenido anime Pero mucho Las películas Son películas de... Un catálogo Pues digamos que... intermedio O sea... no llegan a ser malas No llegan a ser... Es como... contenido de... de relleno Pero para una plataforma que es gratuita Pues obviamente que se le puede pedir Cumple con lo que está ofreciendo Aquí vemos todo... toda la... la gama De géneros que nos está ofreciendo esta plataforma Realities, aventuras, naturaleza, deportes, comedia También tiene el canal de Comedy Central Nickelodeon Cineacción Estrellas de acción Este... que vemos por allá también Series populares Hay una infinidad de series Por ahí podemos ver Este... Películas de... O sea... de ellos lo llaman películas populares Ahí vemos también una de... De Arnold Schwarzenegger Luthor Camelot Vemos bastante... Bastante contenido, eh Y contenido no... no muy malo Es un contenido como les había dicho Más o menos Terror Momia Vemos ahí este... Comedia Carrie De Karate O sea... de artes marciales Películas mexicanas de los 70's ¿Qué más vemos por ahí? Películas... Películas... Bélicas Face Face Pues ahí está el contenido O sea... Se me hace... Pues... Bueno... ¿Cómo ven ustedes chicos? Este... La calidad En plataforma De Android Excelente No... No he tenido ningún problema Es donde a veces me falla un poco Es... En la vinculación De mi celular Hacia la televisión Cuando ustedes quieren proyectar Este... El contenido Hacia la pantalla Es donde se me traba mucho En Pluto En VIX Más o menos Este... Pero también de repente Se me llega a trabar un poco Sobre todo en VIX Este... Las películas Los programas que ellos tienen Como... no sé Que pueden ser VECINOS Que son programas Relativamente nuevos Este... Ahí no tengo problemas Se ve en muy buena calidad Y la proyección El vínculo Entre tu celular Y la pantalla Este... Es buena No se me traba Aquí vemos este... Uno de los filmes Aquí le voy a... A bajar tantito Podemos ver que Este... Si ustedes escogen una... Una serie Está catalogada En sus episodios Y en sus temporadas Se me hace bueno también Aquí que vemos Vemos retro Y aquí están Toda una serie de... De... De series Así ahora si valga la redundancia De... De este tipo de... Mira aquí vemos bastante Slower Boom Hay una serie Que yo veía Que era COX No COX La tiene VIX CHESS CREET CHESS CREET Esa la veía en... Comedy Center La tiene esta plataforma Que es Pluto Totalmente gratuita Y creo que tiene Todas las temporadas También tienen este... Stand up De comedia De Colombia De... Por ahí de Argentina Vi un programa también De... De argentino Pues vamos a... ¡Gracias! 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 Y de Chias! Gracias por ver el video. 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 Gracias.